Ya también lo comentamos en la reunión de hoy, ya hicimos la solicitud formal de eso y yo para el mundial sub-20 en el 19 y tenemos grandes probabilidades porque el presidente del comité organizador por FIFA es Jeffrey Webb, presidente de la CONCACAF, entonces yo sí veo a un México haciendo torneos internacionales. Gracias.